Música Carnal Frankie Ponte el tiro Dijo el compa Pocho andamos enfiestados Por rumbo pa' Mexicali Traigo una llenera de azules helados Pocho sabes bien que yo nunca me rago Aquí te espero bien pilas pa'l relajo Yo también ando equipado Aquí el pibe reportando También soy hermano de estos dos chavalos Traigo sangre de Durango Y los de Chacala nunca nos rajamos Así se habla compa aquí llego en caliente Aquí te espero carnal perro letearle Ya tengo lista la gente Unas heladas, un whisky puro Así dijo Arturo feliz y contento Esta noche pinta larga Pa' que en celulares los quiero despiertos Esta vida está hecha para gozarela Después se escucha retomar una banda Que recluta menizaba Y seguimos por la misma ruta Con todo respeto compa Shepe Puro recluta Hijo de tigre pintito Unas de cuartito junto con mi padre Soy ventrán desde la cuna Y es una fortuna José trae tu sangre Sus consejos fue la llave pa' crecer Siempre te admiro y te lo agradeceré Me presento soy Daniel Mexicana es la frontera Y por la justa sierra se miran llegando A estos cinco chavalones Los mejores antros baby reservado Los lujos hicieron parte de su vida Y si un tiempo corretearon la comida Hoy sobra pa' las tortillas No hay mal que dure cien años Dicen festejando Con copas brindando Una dama por un lado Si suena la banda celeste bailando Ya dos días amanecidos sin descanso Que me toquen el de sangre de Durango Se escuchaba a los chavalos No hay mal que dure cien años No hay mal que dure cien años